Una de cada cuatro personas va a tener cáncer en su vida. Que se salven más o menos depende de la investigación. CRIST contra el cáncer destina todos sus fondos a investigar nuevos tratamientos. Necesitamos tu ayuda para investigar. Necesitamos investigar para vivir. Llama al 981 3075 y hazte socio de CRIST contra el cáncer.